Hola compañerito, soy Rafael Correa ¿Qué? Que a mi ahijado Glass se lo han llevado a la cárcel Jajaja, y tú eres el siguiente Esto es hora del traidor, compañerito Y ahora Pepe Serrano también nos ha traicionado Y ahora nosotros mandamos ¡Miau! Suficiente, compañerito Tendré que hacer una nueva técnica Es hora de la Heikidama revolucionaria Mis ovejunos, levanten sus manos El siguiente capítulo de Alianza Super será Jorge Glass está en prisión La Heikidama revolucionaria como última opción ¡Ay papi Correa, hazme un hijo! Suscríbete a mi canal de Que Arrecho para ver más videos así Una vez que te suscribas, activa la campanita Para que YouTube te avise cuando yo suba video ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Que Arrecho!